Los tres estaretsi, de León Tolstoy, y orando, no habéis inútilmente como los paganos, que piensan que por su parlería serán oídos, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. San Mateo 7, 7 y 8. El arzobispo de Arcángel navegaba hacia el monasterio de Solosky. Iban en el buque varios peregrinos que se dirigían al mismo lugar para adorar las sagradas reliquias que allí se custodian. El viento era favorable, el tiempo magnífico, y el barco se deslizaba serenamente. Algunos peregrinos se habían recostado, otros comían, otros, sentados, conversaban en pequeños grupos. El arzobispo subió al puente y comenzó a pasearse. Al acercarse a la proa, vio un grupito de pasajeros y en el centro un mujid, que hablaba señalando un punto en el horizonte. Los demás lo escuchaban con atención. El arzobispo se detuvo y miró en la dirección que señalaba el mujid, pero sólo vio el mar, cuya abrunida superficie resplandecía a la luz del sol. El arzobispo se acercó al corro y prestó atención. El mujid, al verlo, se descubrió y cayó. Los demás lo imitaron, descubriéndose respetuosamente. No os violentéis, hermanos míos, dijo el prelado. Yo también quiero oír lo que cuenta el mujid. Pues bien, dijo un comerciante, que parecía menos intimidado que los demás componentes del grupo. Nos contaba la historia de los tres estaretsid, así llaman en Rusia, a los religiosos de avanzada edad. ¡Ah! Dijo el arzobispo. ¿Y qué historia es esa? Y, acercándose a la borda, se sentó sobre un cajón. ¡Habla! Agregó, dirigiéndose al campesino. Yo también quiero oírte. ¿Qué señalabas, hijo mío? Aquel islote, respondió el campesino, mostrando a su derecha un punto del horizonte. Justamente en ese islote, los tres estaretsi trabajaban por la salvación de su alma. Pero, ¿dónde está el islote? Mire usted, en la dirección de mi mano. Ve esa nubecilla. Pues bien, algo más abajo, a la izquierda. Esa especie de faja gris. El arzobispo miraba con atención, pero como el agua centellaba, y él no tenía costumbre, nada alcanzaba a ver. Pues no veo nada, dijo. Mas, ¿quiénes son esos estaretsi y cómo viven? Son hombres de Dios, contestó el campesino. Hace ya mucho que oí hablar de ellos, pero hasta el verano pasado no tuve oportunidad de verlos. El mojit reanudó su relato. Un día que había salido a pescar, un temporal lo arrastró hasta aquel islote desconocido. Echó a caminar, y descubrió una minúscula cabaña, junto a la cual estaba uno de los estaretsi. Poco después aparecieron los otros dos. Al ver al campesino, pusieron sus ropas a secar, y lo ayudaron a reparar su barca. ¿Y cómo son? Preguntó el arzobispo. Uno de ellos es encorvado, pequeño y muy viejo. Viste una raída sotana, y parece tener más de cien años. Su blanca barba empieza a adquirir una tonalidad verdosa. Es sonriente y apacible como un ángel de encielo. El segundo, un poco más alto, lleva un andrajoso capote. Su luenga barba gris tiene reflejos amarillos. Es muy vigoroso. Puso mi barca boca abajo, como si se tratara de una cáscara de nuez, sin darme tiempo a ayudarlo. Él también parece siempre contento. El tercero es muy alto. Su barba es blanca como el plumaje del cisne, y le llega hasta las rodillas. Es un hombre melancólico, de irsutas cejas, que solo cubre su desnudez con un trozo de tela hecha de fibras trenzadas, que se sujeta a la cintura. ¿Y qué te dijeron? Preguntó el sacerdote. Oh, hablaban muy poco, aún entre ellos. Les bastaba una mirada para entenderse. Le pregunté al más anciano si hacía mucho tiempo que vivían allí, y él no sé qué me respondió con tono de fastidio. Pero el más pequeño lo tomó de la mano, sonriendo, y el alto enmudeció. El viejecito dijo solamente, haznos el favor, y sonrió. Mientras hablaba el campesino, el barco se había acercado a un grupo de islas. Ahora se divisa perfectamente el islote. Observó el comerciante. Mire usted, ilustrísima, añadió, extendiendo el brazo. El arzobispo vio una faja gris. Era el islote. Permaneció inmóvil un largo rato, y después, pasando de proa a proa, dijo al piloto, ¿Qué islote es aquel? Uno de tantos, no tiene nombre. Es cierto que allí trabajaban los estaretsid por la salvación de su alma. Eso dicen, mas no sé si es cierto. Los pescadores aseguran haberlos visto. Pero a veces se habla por hablar. Me gustaría desembarcar en el islote para ver a los estaretsid, dijo el arzobispo. Es posible. Con el buque no, respondió el piloto. Para eso hay que utilizar el bote, y solo el capitán puede autorizarnos a lanzarlo al agua. Se dio aviso al capitán. Quiero ver a los estaretsid, dijo el arzobispo. Puede llevarme. El capitán intentó disuadirlo. Es fácil, dijo, pero perderemos mucho tiempo. Y casi me atrevería a decir a su ilustrísima que no vale la pena verlos. He oído decir que esos ancianos son unos necios, que no entienden lo que se les dice y casi no saben hablar. Sin embargo, quiero verlos. Pagaré lo que sea, pero le ruego disponer que me lleven a verlos. La cosa quedó resuelta. Se realizaron los preparativos necesarios. Se cambiaron las velas. El piloto viró de bordo. Y el buque enfiló hacia la isla. Pusieron a proa una silla para el arzobispo, quien sentado en ella, clavó la mirada en el horizonte. Los pasajeros también se reunieron para ver el islote de los Estaretsid. Los que tenían buena vista divisaban ya las rocas de la isla y mostraban a los demás la diminuta choza. Bien pronto, uno de ellos descubría a los tres Estaretsid. El capitán trajo un anteojo, miró y lo pasó al arzobispo. Es cierto, dijo, a la derecha, junto a un gran peñasco, se ven tres hombres. El arzobispo enfocó en larga vista en la dirección señalada y vio, efectivamente, tres hombres. Uno muy alto, otro más bajo y el tercero muy pequeño. Estaban de pie, junto a la orilla, tomados de la mano. Aquí debemos anclar el buque, dijo el capitán al arzobispo. Su ilustrísima debe embarcar en el bote. Nosotros lo esperaremos. Echaron el ancla, recogieron las velas y el barco empezó a cabecear. Botaron la canoa, saltaron a ella los remeros y el arzobispo descendió por la escala. Se sentó en un banco de popa y los marinos remaron en dirección del islote. Pronto llegaron a tiro de piedra. Se distinguía perfectamente a los tres estaretsid. Uno muy alto, casi desnudo, salvo por un trozo de tela cenido a la cintura y hecho de fibras entrelazadas. Otro más bajo, con un capote harapiento. Y por último el más viejo, encorvado y vestido con sotana. Estaban los tres tomados de la mano. Llegó el bote a la orilla, saltó a tierra el arzobispo y bendiciendo a los estaretsid, que se deshacían en reverencias, les habló así. He sabido que trabajan aquí por la eterna salvación de vuestra alma, amados estaretsid, y que rezáis a Cristo por el prójimo. Yo, indigno servidor del Altísimo, he sido llamado por su gracia para apacentar sus ovejas. Y puesto que servís al Señor, he querido visitaros para traeros la palabra divina. Los estaretsid callaron, se miraron y sonrieron. Decidme cómo servís a Dios, prosiguió el arzobispo. El estaretsid que estaba en el centro suspiró y miró al viejecito. El estaretsid más alto hizo un gesto de fastidio y también se volvió hacia el anciano. Este sonrió y dijo, Servidor de Dios, nosotros no podemos servir a nadie sino a nosotros mismos, ganando nuestro sustento. Pues entonces, dijo el arzobispo, ¿Cómo rezáis? Nuestra oración es esta. Tú eres tres. Nosotros somos tres. Concédenos tu gracia. Y no bien el viejecillo pronunció estas palabras, Los tres estaretsid alzaron la mirada al cielo y repitieron, Tú eres tres. Nosotros somos tres. Concédenos tu gracia. Sonrió el arzobispo y dijo, Evidentemente habéis oído hablar de la Santísima Trinidad, Mas no es así como se debe rezar. Os he tomado afecto, Venerables estaretsid, Porque advierto que queréis complacer a Dios. Pero ignoráis cuál es la forma de servirlo. Esa no es la manera de rezar. Oídme, Que yo os la enseñaré. Lo que os diré está en las Sagradas Escrituras de Dios, Que dicen cómo debemos dirigirnos a Él. Y el arzobispo les explicó cómo Cristo se rebeló a los hombres, Y les explicó el misterio de Dios Padre, Dios Hijo, Y Dios Espíritu Santo. Después agregó, El Hijo de Dios descendió a la tierra, Para salvar al género humano, Y a todos nos enseñó a rezar. Atended y repetid conmigo, Y el arzobispo empezó, Padre nuestro. Y el primer estaretsid repitió, Padre nuestro. Y el segundo dijo a sí mismo, Padre nuestro. Y el tercero, Padre nuestro. Que estás en los cielos, Prosiguió el arzobispo, Y los estaretsi repitieron, Que estás en los cielos. Pero el que estaba en medio se equivocaba, Y decía una palabra por otra. El más alto no podía seguir, Porque los bigotes le tapaban la boca, Y el viejecito, Que no tenía dientes, Les pronunciaba muy mal. El arzobispo, Recomenzó la oración, Y los estaretsi volvieron a repetirla. El prelado, Se sentó en una piedra, Y los estaretsi, Hicieron círculo alrededor de él, Mirándolo fijamente, Y repitiendo todo lo que decía. Todo el día, Hasta la llegada de la noche, El arzobispo luchó con ellos, Repitiendo la misma palabra, Diez, veinte, cien veces, Y tras él, Los estaretsi se atascaban, Él los corregía, Y vuelta a empezar. El arzobispo, No se separó de los estaretsi, Hasta que les hubo enseñado, La divina oración. La repitieron con él, Y después solos. El estaretsi, Del medio, La aprendió antes que los otros, Y la dijo él solo. Entonces el arzobispo, Se la hizo repetir varias veces, Y sus compañeros lo imitaron. Empezaba a oscurecer, Y la luna se levantaba sobre el mar, Cuando el arzobispo, Se incorporó para volver al buque. Se despidió de los estaretsi, Quienes los saludaron, Inclinándose hasta el suelo. Él los hizo incorporarse, Los besó a los tres, Recomendándoles, Que rezaran como él, Les había enseñado. Después, Se instaló en el banco del bote, Que se dirigió hacia el buque. Mientras bogaban, Seguía oyendo a los estaretsi, Que recitaban en alta voz, La plegaria del señor. Pronto llegó el bote, Junto al barco. Ya no se oía la voz, De los estaretsi, Pero aún se los veía en la orilla, Los tres a la luz de la luna, El viejecito en medio, El más alto a su derecha, Y el otro a la izquierda. El arzobispo llegó al buque, Y subió al puente. Levantaron anclas, El viento hinchó las velas, Y la nave se puso en marcha, Continuando el viaje interrumpido. El arzobispo, Se sentó a popa, Con la mirada clavada en el islote. Aún se divisaba los tres estaretsi, Después desaparecieron, Y solo se vio la isla. Y por último, Esta también se desvaneció, En lotananza, Y quedó el mar solo, Y cintilante bajo la luna. Se recogieron los peregrinos, Y el silencio envolvió el puente. Pero el arzobispo, Aún no quería dormir. Solo en la popa, Contemplaba el mar, En dirección del islote, Y pensaba en los buenos estaretsi, Recordaba la dicha, Que habían experimentado, Al aprender la plegaria, Y agradecía a Dios, Que lo hubiera señalado, Para ayudar a aquellos santos varones, Enseñándoles la palabra divina. Esto pensaba el arzobispo, Con la mirada fija en el mar, Cuando vio algo que blanqueaba, Y fulguraba, En la estela luminosa de la luna. Será una gaviota, O una vela blanca. Miró con más atención, Y se dijo, Sin duda, Es una barca de vela que nos sigue. Pero cuán veloz avanza. Hace un instante estaba lejos, Muy lejos, Y ahora ya está cerca. Además, No se parece a ninguna de las barcas, Que yo he visto, Y esa vela tampoco parece una vela. No obstante, Aquello lo sigue, Y el arzobispo no atina a descubrir qué es. ¿Un buque? ¿Un ave? ¿Un pez? También parece un hombre, Pero es más grande que un hombre. Y, además, Un hombre no podría caminar sobre el agua. Se levantó el arzobispo, Y se fue donde estaba el piloto. ¡Mira! Le dijo. ¿Qué es eso? Pero en ese instante, Advierte que son los Staretsid, Que se deslizan sobre el mar, Y se acercan a la nave. Sus níbeas barbas, Lanzan un intenso resplandor. El piloto deja la barra y grita, ¡Señor! Los Staretsid nos persiguen sobre el mar, Y corren por las olas como por el suelo. Al oír estos gritos, Los pasajeros se levantaron, Y lanzaronse hacia la borda. Entonces todos vieron a los Staretsid, Que se deslizaban por el mar, Tomados de la mano, Y que los de los extremos, Hacían señas de que el buque se detuviera. Aún no habían tenido tiempo de detener la marcha, Cuando los tres Staretsid, Llegaron junto al barco, Y levantando los ojos, Dijeron, Servidor de Dios, Ya no sabemos lo que nos enseñaste. Mientras lo repetíamos, Lo recordábamos, Pero una hora después, Olvidamos una palabra, Y no podemos recitar la plegaria. Enseñadnosla otra vez. El arzobispo se persignó, Y dijo inclinándose hacia los Staretsid, Vuestra oración llegará igualmente al Señor, Santos Staretsid. No soy yo quien debe enseñaros. Rogad por nosotros, Pobres pecadores. Y el arzobispo los saludó con veneración. Los Staretsid permanecieron un instante inmóviles, Después se volvieron, Y se alejaron sobre el mar. Y hasta el alba, Se vio un gran resplandor, Del lado por donde habían desaparecido. El arzobispo los saludó con veneración.